¿Qué tal mi gente? Ya tenemos reacción con respecto a Gloria Camila de anunciar medidas legales contra Ortega Cano por no cumplir con el orden de custodia con José María, que ya me extraña a mí. Me imagino que será lo típico de que habrá habido algún problema de no poder llegar a tiempo, de haber avisado y no poder ir, cualquier cosa así. Pero me extraña a mí mucho que Ortega Cano, que siempre lo hemos visto con sus hijos, con José Fernando, con Gloria Camila, se ha desvivido por ello. Me extraña mucho a mí que haya hecho eso. Será lo que sea, habrá hecho cosas mal en su vida, por supuestísimo, lo sabemos, pero con respecto a sus hijos, ojito, yo no me quiero mucho esto. Pero bueno, en fin, vamos a ver la reacción de Gloria Camila en sus redes sociales. Primero comenzamos con la información, por si no estáis al tanto, nos ponemos en contexto. Y es que desde fiesta, Ana María Aldón anuncia medidas legales contra su marido, José Ortega Cano. Increíble llegar a este punto, en el cual su hijo cuando sea grande dirá, bueno, mamá, ¿cómo pusiste durante un año a papá en la tele todo lo que contaba? Luego lo denunciaste. De verdad, hasta ese punto extremo tiene que llegar tan grave lo que ha hecho. Vamos a ver qué es lo que ha hecho, porque, en fin, oye, si es grave soy el primero que lo digo. Yo no sé, ahora mismo, o sea, me estoy informando en pleno directo con vosotros. Bueno, la colaboradora de televisión asegura que su exmarido no cumple con sus obligaciones como padre. Más de un año y medio ha pasado desde el momento en el que Ana María Aldón anunciaba que se encontraba en proceso de divorcio de su exmarido, el torero José Ortega Cano. La pareja con un hijo en común, aún menor, protagonizó una de las rupturas más mediáticas de los últimos años. Al cabo de unos meses, la diseñadora inició una relación sentimental con su actual pareja Eladio y se encuentra de lo más feliz. Sin embargo, esta paz y tranquilidad quedan alteradas ahora, puesto que ha revelado en el programa Fiesta que va a emprender medidas legales contra el padre de su hijo. Era este sábado cuando la colaboradora de televisión reaparecía en el espacio conducido por Emma García, a raíz de una conversación por la última denuncia de Cándido Pundido. El colaborador Luis Royán decía que siempre había que denunciar porque pasan por encima de ti. Un comentario que iba dirigido a Aldón era entonces cuando la diseñadora de modal le daba la razón al colaborador y explicaba que ella tomara medidas legales contra su marido por no cumplir con sus obligaciones. Bueno, según ha dicho y cito palabras textuales de Ana María Aldón, habrá que tomar cartas en el asunto, hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen. Y yo estoy de acuerdo, o sea, si esto es así, soy el primero que digo que si no está cumpliendo José Ortagacano con José María con su hijo, creo que sí, que debe de tomar las medidas necesarias. Explicaba sin entrar en detalles a Ana María, pero haciendo alusión al acuerdo que había llegado por el cuidado del hijo en común de ambos. La diseñadora se mostraba muy firme y aseguraba que ella sigue en silencio sin hablar sobre el tema, mientras mucho la tachan de aprovechada. A ver, normalmente la estrategia de Ana María Aldón es la siguiente, ¿no? Aparte su representante se lo habrá dicho, ¿no? Hoy estamos a domingo, ¿vale? Ayer la suelta, ¿vale? Ayer la suelta y no quiere hablar y ahí lo deja. ¿Qué pasa? Que hoy ya se ha podido renegociar o negociar. Oye, yo te voy a vender algo extra, ¿vale? Yo trabajo aquí. Me podéis preguntar, no os voy a responder. Si queréis que hable, me tenéis que pagar algo extra. Aquí es donde vendría un poco el negocio de ella. Que no quiere hablar, va a hablar. Claro que hoy domingo casualmente va a hablar. ¿Por qué? Pues porque hoy ya le habrán ofrecido un extra. Bueno, por su lado, su amigo Luis Royaán se mostraba preocupado por ella. Está pasando un mal momento. Quiero que dé un paso al frente y que cuente las cosas. Cuando digo que las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciarlas todas. Son cosas que a mí me duelen. Que vaya por delante. Que no tengo nada en contra del padre de su hijo, su ex. Pero esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo. Dicen que es aprovechada. Nunca la he escuchado. Ni un solo comentario malo sobre él. Decía mientras aseguraba que ella está tragando en silencio. Y al final, entiendo que Luis Royaán no puede ser del todo objetivo. Es su amiga, su compañera. Ella le cuenta lo que... O sea, no sé si va a pasar alguna vez, ¿no? Tenéis una versión y es como, wow, no hay otra versión, ¿no? Y cuando te cuentan la otra es como, ostras, pues no me lo esperaba, ¿no? Pues bueno, suele pasar. Son decepciones de la vida que suelen pasar. De decir, oye, no esperaba esta persona que me lo está contando una cosa durante años. Y luego habla con la otra. Y claro, es que no sabía esto y lo otro. ¿Me explico? Bueno, por su parte, la diseñadora asegura que no está cumpliendo. Se está cumpliendo con ciertas obligaciones. Está un cauce y en vía de solucionarse las cosas. Cada uno tiene sus obligaciones. Yo cumplo con las mías y los demás también. Estoy en vía de denunciar. Volví a hacer hincapié. O sea, fijaros que ella ya ha vendido una denuncia sin ser denuncia todavía. Todavía no ha denunciado. Pero claro, hoy va a detallar en fiesta. Seguramente, hoy domingo va a detallar en fiesta. Con los pormenores de por qué no está cumpliendo sus obligaciones. No sabemos si es el retraso de un día. Por qué no lleva tiempo. Si es que, oye, me siento mal y no podía por el niño. Me lo puedes traer o yo no puedo ir. No lo sabemos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Así, sin tornizón. Bueno, por el momento la diseñadora no ha querido dar más detalles sobre la situación. Pero todo apunta a que su relación con el diestro no es del todo cómoda. Bueno, yo me pensaba ya que una vez que él parecía que es verdad que ahora la había superado. Preguntaban por ella. Estoy muy contento que esté con quien quiera. Yo estoy a lo mío. Y listo, ¿no? No está con nadie. Pero bueno, está bien con su vida. Y no necesita más. Vamos ahora con la reacción, como os dije, de Gloria. Camila, mientras tanto, esta es mi tarde. Hola, Gloria. Claro, le mandan un montón de mensajes por privado. En el cual, pues bueno, le están diciendo lo que está sucediendo, ¿no? Hola, Gloria. Supongo que te has enterado de que la impresentable Ana María, lo que ha dicho en el programa, esta mujer, no para un beso guapa para ti, para tu padre. Ya está la ex de tu padre sacando temas. Tu padre no cumple sus obligaciones con tu hermano. Hay que hacerlo en público para que ella tenga de qué hablar. O sea, si os fijáis, la pobre, y digo la pobre porque es que de verdad, lo que está teniendo que aguantar entre la hermana y la expareja, la exmujer de su padre, vaya lo que tiene que aguantar para que después veáis que mientras ella lo único que está intentando es estar con su chico viendo una película o una serie, está recibiendo comentarios de hay que ver. De verdad, no se puede callar a Ana María Aldón, que necesita esta tarde ganar dinero extra a costa de nuevo de Ortega Cano, si no, no vende. Bueno, otra que dice, hola cariño, me parece feísimo que Ana María utilice a Luis para insinuar cosas de tu padre. ¿A Luis? Bueno, en fin. Hola Gloria, la señora ahora en fiesta haciéndose la como que no sabe nada, le anima a Luis Rollán. Ah, vale, Luis por Luis Rollán. Tienes que denunciar. Y claro, ya la presentadora le dice algo grave y dice que la otra parte no cumple con sus obligaciones y que va a tomar cartas en el asunto. Se refería a tu padre, claro, por salir en la tele, ya no sabe qué decir, o sea, fijaros, ¿no? Cuando ella lo único que estaba haciendo es con sus chicos viendo una película, ahí tranquilito, los tres, ellos dos y su perro, adorable, y bueno, tener que estar aguantando esto. No sé, al final es lo que os digo, ¿no? Ella sigue necesitando de Ortega Cano, le habrán dado algún toque, oye, las audiencias no están yendo del todo bien, que es verdad que no están yendo bien. El año pasado nos diste mucho con el tema de Ortega Cano y esto hay que, ¿sabes? Están intentando estirar por todos lados. Todas las tramas, las poquitas tramas que tienen, pim, 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 y ahora mismo, pues, como se ha parado un poco el tema José María Almóvera y demás, y Carmen Borrego, pues ahora necesitan a Ana María. Estaba claro que iba a terminar saliendo, pero, ojito, es que no habla de denuncia, habla de que se lo está pensando. Claro, es que no vas a denunciar, no vas a denunciar. Lo único que quería era pegarte dos días en fiesta o dos fines de semana o tres hablando del tema y criticándolo al padre de tu hijo. Y luego cuando lo vea dentro de 10, 20 años, tu hijo va a decir, oye, mamá, ya podía haber dejado a mi padre un poquito, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!